Ante la reportería de Tele San Gil concurrieron dos ciudadanos con Mirasara a conocer los casos particulares que le suceden en el proyecto de vivienda Nueva Baeza. Este ciudadano dice haber aportado 10 millones de pesos para la construcción de su vivienda sin que hasta la fecha haya logrado sus objetivos. No se cumplió nada, ni las cláusulas del contrato, ni nada. Ya ha pasado ya un año, un año y medio ya que estamos pidiendo la devolución del dinero. Nos dijeron, obviamente nos dijeron que sí, pero nos dicen que sí, que para el otro mes, que este mes, que el siguiente mes y así estamos y nada, que nos regresen el dinero. Insiste en que no ha obtenido devolución del dinero ni la vivienda. Le solicita al representante legal la atención directa sobre el caso. No hubo vivienda, ya hace lo que le digo, hace ya como un año que supuestamente iban a hacer las torres, el edificio y no, eso está, yo he ido varias veces y eso está completamente como el primer año, sin hacerle nada. En la oficina nos prometieron un cheque, que nos iban a dar un cheque hace la semana pasada de 6 millones de pesos y que luego nos iban a dar otros 6 millones de pesos. Pero es que ni el primer cheque ni el segundo cheque no han llegado. Es cada vez que uno va, es una pérdida de tiempo y estamos en eso. Esta otra ciudadana dice que su progenitora suscribió un contrato con el representante legal del proyecto de vivienda. Dicha construcción no se terminó y tras constantes incumplimientos en la entrega y plazos pactados, se decidió solicitar la devolución del dinero a mediados del año pasado. El día 28 de diciembre del año 2015, nos entregaron un cheque posfechado para reclamar el día de hoy, 12 de febrero del 2016. Con gran sorpresa nos encontramos que el cheque entregado no tiene fondos. Esperamos que por este medio la constructora se pueda notificar al respecto y nos dé respuesta a la entrega del dinero confiado en sus manos y que hasta el momento no ha sido devuelto. Gracias.